Hola, ¿qué tal? Soy Evan Arias, estudiante de comunicación de la UPS. Estoy aquí en el edificio donde se encuentran las instalaciones de Radio FM 88 y estoy aquí al lado con el gerente y fundador, presentador de noticias también en Telerama, magíster en comunicación y marketing y un ícono de la comunicación en el Ecuador, como lo es Fernando Rey. Bien, muchísimas gracias, bienvenidos. Una observación, yo en este momento ya no estoy en Telerama, he dejado de hacer las noticias desde hace algún tiempo, pero pertenecía al medio de comunicación dando noticias durante 22 años aproximadamente. Con esta observación, pues encantado de recibirles las órdenes. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Gracias a ustedes, encantado. Bueno, para empezar, la primera pregunta. Como experto en el tema de la... usted ha trabajado un periodo muy amplio en la radio. ¿Cuáles han sido los retos que ha enfrentado la radio en Cuenca, la radio general, la radio FM, en sus inicios? Bueno, la radio ha tenido retos permanentemente. Desde los inicios, por el hecho de tener más competencia, que en esos instantes dominaban de alguna manera la sintonía en Cuenca, había que tratar de ganarse, de pelear una porción de esa torta de preferencia del público en la radio. Entonces, hubo que buscar los nichos adecuados para tratar de, dentro de ellos, generar una buena aceptación de parte del público. Entonces, al principio, encontrar esos nichos no era tan sencillo, pero se hizo un estudio, se buscó cuáles eran los caminos adecuados, la gente adecuada para poder hacer un buen equipo, que eso es importante, con ideas geniales, con bonitas propuestas, si no hay con quién ejecutarlas, no se llega a un buen puerto. Entonces, con toda la suma de estos elementos, con una buena productora, con buenos colaboradores, con un buen proyecto, la radio pudo salir adelante y desde 1995, cuando iniciamos, hemos tenido bastante éxito. Muy interesante. Como podemos ver, y bueno, ¿qué factor diría usted que ha sido responsable del éxito de la radio para mantenerse en el tiempo? Creo que, entre los factores más importantes, es la posibilidad de poder encontrar las herramientas necesarias para poder acomodarse a los cambios en los diferentes tiempos, porque la radio ha sufrido unos cambios tecnológicos bastante notorios, fuertes, y en el tiempo muy rápidos, en realidad. Desde cuando empezamos, hablamos de que cuando empezamos, teníamos los primeros CDs, los primeros discos compactos con los que empezábamos a funcionar, luego llegaron los mini-Ds y otros elementos tecnológicos, la computadora, la música que ya se podía tener, ya no en las perchas donde estaban todos los discos, sino ya directamente metidos a un disco duro de una computadora y todos esos otros elementos tecnológicos. Y aparte de ello, también las propuestas se comenzaron a multiplicar, había más radios que llegaban de otras partes, radios que llegaban con sus señales de Guayaquil, desde Quito, desde otras latitudes. Entonces la competencia cada vez se hizo más intensa. Pero yo creo que peleando un buen nicho de sintonía, con una buena propuesta, con un buen staff, con un buen equipo, con gente con mucha iniciativa, muy creativa, y acomodándonos a los tiempos que hemos podido mantenerlos durante todo este tiempo, durante todos estos años, con bastante éxito. Qué bueno. Usted ha mencionado lo que ha sido, o sea, lo que a lo largo del tiempo van cambiando los programas y también la audiencia, ¿no es cierto? ¿Qué programas han sido los de mayor éxito desde sus inicios hasta ahora? Yo diría que los programas que más han sido han tenido son los que se mantienen desde esos años hasta acá. Hay programas que se han mantenido durante muchos años, personalísimo, desde el inicio, Código Activo por las tardes, luego nacieron programas como Tacones y Braguetas que teníamos la frecuencia de fines de semana, y luego, pues finalmente, los últimos años Cállate y Limpe y otros más. Entonces, yo diría que los que más éxito han tenido son que se han quedado durante más tiempo en el aire, ¿no? Claro que sí. Y la audiencia, habremos un poquito sobre la audiencia. ¿Cómo ha ido cambiando la audiencia a lo largo de hoy? La audiencia ha crecido, se ha vuelto más exigente, porque hay nuevas plataformas para escuchar radio. Antes podía escucharse solo las radios que estaban en tu localidad, las que podías sintonizar. Ahora tú puedes, a través del Internet, sintonizar la radio que te plazca de cualquier parte del mundo, que tenga su señal en Internet o que tenga una aplicación. Entonces, las cosas han cambiado. Tú puedes escuchar la música que te dé la gana, por decirlo de alguna manera, a través del Spotify y otras plataformas digitales. Entonces, la música y la propuesta de la radio ha cambiado. Se ha acomodado. Ha sido casi como un camaleón que ha logrado conseguir los colores adecuados para poder meterse en el nicho correspondiente y seguir peleando. Claro que sí. Como usted ha mencionado, la llegada del Internet ha sido un factor muy, últimamente, que está revolucionando todo, ¿no? Y ahora con la llegada de las redes sociales, que es Facebook, que es YouTube, Instagram, ¿cuáles son los retos que afronta la radio? La radio ha tenido que hacer uso de esos recursos, como cualquier otro medio de comunicación. Y por eso ahora la radio transmite sus programas en vivo a través de Facebook. Ahora la radio pone también sus listas en el Spotify. Ahora la radio usa el YouTube como parte de un medio de alimentar su programación. Y además la radio propone programas de entretenimiento, programas de contenido, de opinión, en el caso de PM88, de deportes y más, que le permiten al público interesarse en lo que está pasando en la radio. Y son cosas que no tienen exactamente esos contenidos de entretenimiento, de información, de deportes y más, en otras plataformas. Entonces vuelve a la radio. Y de hecho, los últimos estudios dan a las redes sociales un primer lugar y a la radio un segundo lugar, ganándole a la televisión, en Cuenca en particular, porque la televisión cada vez enfrenta el reto de que tienes televisión a la carta, llegas y ves otras cosas, ya no la televisión abierta, y lástima a la prensa un último lugar con un porcentaje muy bajito. Entonces la radio se ha repotencializado, colocándose en el entorno, utilizando en el entorno las mismas herramientas de los otros medios que ahora están siendo sus competencias. Muchísimas gracias. Esta ha sido toda la entrevista. Agradecemos como es muestra antemano el aceptar esta invitación a esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir.